... Costas no autoriza la retirada de los espigones de los urrutias... ...pese a que la comunidad autónoma ha dado el visto bueno... ...para iniciar las obras. Parecía que se habían dado todos los pasos... ...para que la retirada de los espigones de los urrutias... ...fue una realidad. La comunidad autónoma emitía ayer un informe favorable... ...para comenzar las obras tras haber consultado... ...a comunidad científica y a las organizaciones ecologistas... ...un documento que establece que el mes de marzo... ...es compatible con la conservación... ...de los valores naturales del área protegida... ...siempre y cuando se establezcan los mecanismos... ...de control oportunos para efectuar las obras. Ahora la demarcación de Costas no autoriza los trabajos... ...hasta que no haya un gobierno estable... ...y no en funciones en España. Cuando la consejera hace llegar ese papel a Costas... ...pues nos encontramos con que... ...le han dicho al director de Costas... ...en Madrid que como el gobierno es interino... ...pues que no pueden gastar... ...que no quieren hacer la contratación... ...claro, nosotros en otras muchas ocasiones... ...se han contratado incluso autovías multimillonarias... ...en este tipo de periodos ¿no?... ...en este interregno entre un gobierno y lo que venga... ...por lo tanto no nos vamos a conformar. Los vecinos de los Urrutias ya no pueden más... ...pretenden manifestarse en Murcia frente a la oficina de Costas... ...como protesta dejarán kilos de algas y fango... ...en la puerta de las instalaciones... ...es lo que sufren verano tras verano en la playa.